De acuerdo al portero de los Tigres, Enrique Palos, quien juegue la posición de Ariete tendrá una responsabilidad muy grande ante la salida del goleador chileno Héctor Mancilla. Es un gran jugador y para el que sigue, que está atrás de él, Alan, que es una responsabilidad muy grande, creo que es un problema. Sí, aparte, yo pienso que se ha trabajado bien abajo en las fuerzas básicas, jugadores interesantes, que tienen muy buenas condiciones, no se pueden dar a conocer así, pero, a grosso modo, yo siento que el equipo es muy completo, tiene calidad, no pienso que tanto los que están afuera como los que están adentro y se ha reflejado en el torneo, desde la experiencia que sale, entra un relevo novato y lo hace bien, de igual manera entre bien para el equipo, entonces esa es la idea de Tolkman. ¡Gracias! Gracias por ver el video.